Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos Fernando Alonso prepara su asiento para la IndyCar de este 2019 con McLaren y bueno, como sabemos el piloto asturiano, bicampeón de Formula 1, visitó el centro tecnológico del equipo de walking para trabajar a destajo, para dejar listo el monoplaza que va a utilizar en esta edición 2019 de las 500 millas de Indianapolis y bueno, como sabemos Fernando Alonso continúa su lucha incansable por conseguir la triple corona al piloto español solo le queda ganar las 500 millas de Indianapolis después de lograr la victoria dos veces en el Gran Premio Mónaco y también en las 24 horas de Le Mans, solo hay un piloto que ha logrado esa hazaña y es Graham Hill aunque Alonso espera conseguirla en mayo y bueno, el asturiano ha visitado recientemente el centro tecnológico de McLaren para ajustar su asiento del monoplaza que va a utilizar en la temporada 2019 de la IndyCar y trabajar a destajo junto a ingenieros y mecánicos para dejar listo el auto antes de los test previos a la competición que se van a hacer en unas semanas y bueno, en 2019 será el segundo intento de Alonso de conquistar la legendaria carrera de las 500 de Indianapolis después de su impresionante debut con McLaren en el año 1017 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao